Más española soy que la de Alba, me prestaría apoyar a sus pindeles, pero hay piernas subiendo que nos caben, y sin que irme a hacer el aire, que hay que seguir en el barrio. Caminito, Paula Urba, Iván Mariamito, Iván Mariamito, Manu Julián Pito, Mariano Gustavito, Beatriz Santiago Illa, Borja Gensicestre, David, el inspector, vengan todos ahora, se alinean a hacer fe. ¡Vamos, vamos! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Gracias.